José Luis Figueroa Rangel, diputado local de Movimiento Regeneración Nacional, confirmó que está interesado en buscar la candidatura a la presidencia municipal de Loreto por el Partido del Trabajo en la elección de este año. Aseguró que ha recibido invitaciones de varios integrantes de la coordinación local del PT para encabezar la búsqueda de la alcaldía de Loreto, o bien la gubernatura del Estado. Sin embargo, dijo, aún no está definido. Informó que en próximos días se reunirá con Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, así como con la Comisión Coordinadora del Partido para escuchar los planteamientos que deseen hacerle y plantear los propios. Yo hice un evento en Loreto donde presentamos el proyecto alternativo de gobierno para Zacatecas por medio del doctor García Zamora y di información sobre lo que acontecía en mi situación personal y política con Morena. Así también di a conocer las ofertas políticas que se me hicieron, la del PRI, la de la Alianza PRD PAN, la del Partido del Trabajo, que fueron las que conocí de manera personal, la socialicé y de manera masiva la Asamblea determina que nos regresemos a participar al Partido del Trabajo, no renunciamos a nuestra militancia en Morena. Expuso que ha consultado con quienes lo apoyan en el municipio de Loreto y Morena se sumará a la candidatura del PT en los comicios electorales. Señaló que ha notificado a la dirigencia nacional de Morena que desiste de su aspiración para ser candidato a gobernador por ese partido. No obstante, no renunciará al instituto y participará en el PT como candidato externo. Asimismo, informó que esperará hasta 90 días antes de la elección para solicitar su licencia ante la 61ª legislatura, tal como señala el plazo en la ley. Con imágenes de Guillermo Aviles, Emilia Pesci, NTR Televisión.